Amigos, este 14 de marzo sale a la venta oficialmente mi nuevo libro Anatomía del Mal 8 crímenes que te harán perder la fe en la humanidad. Un libro en el que analizo el concepto de la maldad usando como ejemplo 8 crímenes absolutamente terribles. Anatomía del mal. Tenéis el link de reserva aquí en la descripción del vídeo. Sé que os va a encantar. Yo iba a centrar en otros temas que también son muy interesantes, que sobre todo son dos. Entierros megalíticos, que son los entierros que había en Europa, creo que en el neolítico, que son básicamente el menir de piedra. Entierros bajo tierra, es un enterramiento, es un rito funerario que ya no se conoce en el mundo. De hecho aquí tampoco manejan ya los menires estos. Pero lo que hacen es que reutilizan los entierros, las tumbas megalíticas de hace miles de años. Las vuelven a abrir. Claro, las abren y meten a la gente en posición fetal y con esta posición los meten dentro. Entonces digamos que se reutiliza el entierro megalítico. Las casas son muy raras porque tienen una base de madera, que aquí va el ganado. Tienen después la zona de vivienda y después un tejado de paja muy largo, así como si fuera un cono. Ahí es una religión que se llama Marapu. Y el Marapu es una religión muy en devoción a los ancestros. Entonces, ¿qué pasa? Este cono de paja del tejado es para los ancestros. La vivienda central para ellos y las vigas de madera de debajo son para el ganado. Entonces, esas casas son brutales. Este es el poblado creo de Ratengaro, que es el más famoso. ¿Ves? El entierro megalítico. Está todo en el centro del poblado. Estas son las viviendas. Aquí viven los animales, aquí viven las personas y aquí viven los ancestros. ¿Y el pueblo solo sería estas casas? Estos son los pueblos tradicionales. Siguen siendo pueblos reales. No es ni turístico. Sí, pero luego hay pueblos que, por ejemplo, siguen manteniendo esto, como esa forma, pero ya es chapa. ¿Y cómo es la zona habitable de ellos? Es todo madera. Todo madera. Pequeñito, entiendo. Sí, y toda la familia ahí. Entonces, el nivel de arriba tiene que cuidar del de abajo. Es decir, el humano tiene que cuidar muy bien de los animales para que los ancestros cuiden bien de ellos. Nos encontramos justo también un entierro para el cual mataron. Esto fue de casualidad. A veces te coincide justo. De hecho, no coincidía del todo. Hubo que cancelar un día para quedarnos un día más. Pero bueno, el tema es que en ese entierro además era un hombre importante. Había muerto hace una semana y era el entierro. Yo no pude ver el cadáver medio momificado porque lo habían tapado justo el día antes. Lo momifican un poquito. Bueno, no momificado. Pero no sé hasta qué punto aquí se momifica. El tema es que aquí también pasa, no es tan común, pero aquí también pasa lo de que tardan muchísimo en enterrar. Lo de Tana Toraya que te dije que entierran a los muertos y una vez al año los destapan y les dan cigarros, les dan y les peinan. Tengo ganas que vayas a ver eso, de verdad te lo digo. Pero esto es algo que... Debe haber un olor más bueno en ese momento. Pues es que esos sí que están momificados y esto del Tana Toraya también es algo más... Con turístico no quiero decir que lo preparen para turistas, pero tú vas a un Tana Toraya y está lleno de turistas. Dentro de todos los ritos funerarios de Indonesia, el Tana Toraya es el más icónico, que mucha gente va de mochileros y es algo que no es como... He llegado a un Tana Toraya, ¿no? Claro. Es impresionante de ver, pero un Tana Toraya es como el mítico. Aquí, por ejemplo, sabíamos que había muertos en las casas porque nos decía la guía, que era una fixer que yo encontré, bueno, me pasaron un contacto y tal. Estábamos con ella y me decía, en esa casa hay un muerto, porque ella sabía que había un muerto, pero no te lo dejan ver. Y él muerto llevaba como 10 años. Entonces, ese sí que era momificado. ¿Cómo, cómo? Claro, lo que pasa también es que... Que había un muerto en casa 10 años. Sí, porque lo que pasa también, aparte de que una vez al año lo saquen, lo que pasa también es que hasta que no tienen el dinero, el ritual de... o sea, el rito fúnebre es tremendo. O sea, es una mega ceremonia. A ver, a ver, a ver, que a lo mejor no sé si lo he entendido bien. Es decir, una persona murió. Hasta que no puedes organizar el funeral de tu familiar, le tienes en casa. Y pueden pasar 10 años. En este caso pasaron 10 años. Sí, pero al final este está... que está momificado. ¿Y dónde lo tenían puesto? En su cama. Es chocante, ¿eh? No, pero el tema es que, por lo que yo sabía que tan momificado no estaba el que se había muerto, es porque olía. Porque yo estuve en el sitio donde estaban todas las mujeres de la familia, allí como rindido, oculto y tal, y entraba, se olía revenido y era el cadáver. Y allí sacrificaron a decenas de cerdos, decenas de búfalos, todos bailan. Sí, pero al final es para comer en el pueblo. O sea, la gente... Esto es algo que también pasa en los reportajes. La gente se sorprende mucho cuando ve esto. Por macabros, malévolos, ese festival sanguinario del demonio. A ver, un sacrificio. A ver, la realidad es que el búfalo... Yo los cerdos fueron el día antes, yo vi los búfalos. Es impactante de ver, porque agarran al búfalo por una cuerda así de la nariz y del rabo, pero como a las vacas y los toros en los pueblos, y le meten un machetazo súper fuerte al cuello. Le meten dos, como una en cada lado, hacen pa, pa, y entonces se le abre un canal. El búfalo, le estás viendo en los ojos, que yo creo que su adrenalina es de estos momentos que yo creo que ni sienten, porque está mareado, está que se cae, está que se cae, y se cae al suelo y está muerto en 15 segundos. O ya desangrándose, pero que ves que la pata está, que ya son el reflejo nervioso. ¿Es macabro? Pues todo lo macabro del campesino que mata al cerdo que te comes tú en casa. Ni siquiera es un campesino, es un cerdo privado de libertad, como todos sabemos, los mataderos, tal. Pero luego se alimentan. A lo que veis esto, estos sacrificios que parecen han matado 60 búfalos. Bueno, con los 60 búfalos andan de comer a cuatro pueblos. Entonces, no es matar por matar, no es matar por placer, no es matar por... Es matar, sí, vale, ha habido un ritual para decir adiós a un familiar y luego se reparten de todo. De hecho, es allí mismo. Se va cortando, hay decenas de hombres con los machetes, cortándolo en trozos, y hay unas mesas bien grandes y bolsas y van repartiendo y tú vas y te llevas trozos. Entonces, es como una carnicería. A nivel práctico es una carnicería. Lo que se hace todo en vivo y en directo. Pasa que, bueno, está como todo ese ritual fúnebre...